Estamos con Nonsaira Manso, ¿qué tal será? Buenas tardes, invitaciones por el triunfo y creo que también sostiene el encuentro, ¿no? 3-0, contundente en el cuadro de Rebasa. Sí, creo que ha sido un buen primer paso, estábamos preparándonos para esto, el inicio de la liga. Y nada, estoy contenta porque, bueno, yo he debutado en Rebasa hoy y qué bueno que haya sido con un triunfo. Y lo importante, ¿cómo estás tú ahorita? Estás en el paso de enez en Hamza, ¿cómo estás realmente? ¿Estás bien? ¿Estás a tomar poco a poco el equipo? Estoy contenta porque las chicas me han recibido muy bien, las personas que son encargadas de la diligencia de Rebasa también me han recibido muy bien. Tengo, podría decir, todo lo que un deportista necesita para dar un buen performance dentro del campo, ¿no? Entonces, estoy tranquila, que eso es lo importante, ¿no? Mi tranquilidad. Rebasa se ha caracterizado, por ejemplo, cuando nos partió el año pasado, ¿no? ¿Sabes, reforzaste año con la Chama, Milagros Hernández, con Zaira, contigo, con las hermanas Uribe? ¿Qué propone esta temporada Rebasa-Costa? Creo que vamos a ir paso a paso. Creo que este año es un grupo mucho más maduro porque hay chicas con más experiencia. Y paso a paso, ¿no? Primero hay que terminar bien esta primera ronda y luego ya vemos si podemos soñar más allá. La última, Zaira. ¿Qué es a la gente, ¿no? Que se anime a Polideportivo de Salvador, a Rebasa, que está dando las horas de esta temporada y quiere confederse a este título? Bueno, invitar, como siempre, a toda la gente que venga aquí al Polideportivo. Sé que es un poco lejos, pero vale la pena. Creo que todos los equipos se han reforzado muy bien este año y esta liga va a estar muy bonita y muy competitiva. Y esperamos verlas, ¿no? Porque que ellos vengan también es apoyar al volei para que siga creciendo. Gracias.